Saludos a todos y bienvenidos a Investi, Joy Ortiz les habla y me han preguntado que compare los ETFs de Vanguard y yo acepto el reto. El problema está en que Vanguard tiene al menos 35 ETFs cubriendo todo tipo de activos, lo cual lo hace un poco difícil de analizar. Así que me he tomado el atrevimiento de reducir la lista a 7 de los ETFs más reconocidos de Vanguard, cubriendo de todo un poco desde los small caps, energía, Russell, 1000 y 2000, crecimientos, rendimientos altos de dividendos y por supuesto el S&P 500. Ahora bien, individualmente no se pueden analizar porque al igual que tú y que yo, cada ETF tiene un propósito de inversión diferente, por lo tanto no se comparan chinas con chinas, pero sí podemos comparar sus estadísticas y rendimientos y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Como modo de aclaración, yo tengo una posición en VYM o VYM, el cual es el ETF de altos rendimientos de dividendos, pero encontré haciendo este análisis que hay otro ETF ofreciendo mejores rendimientos, por lo cual planifico liquidar mi posición en VYM y comenzar una posición nueva en este otro ETF. Obviamente que no te voy a decir cuál es el ETF todavía, porque quiero que veas el video y lo compartas en tus redes sociales. Hablando de redes sociales, estamos disponibles en Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Y vale la pena recalcar que este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Esto no es consejo financiero. Si deseas o necesitas asesoría financiera, favor de ver a un asesor certificado. Y bien, basta de rodeos, vamos a lo que venimos. Vamos a mirar los ratings individuales de cada ETF utilizando los ratings de Morningstar. Vanger's Mocap o símbolo VPR tiene un rating de 4 estrellas en el overall, el cual es la primera línea. Las otras tres líneas son a 3, 5 y 10 años. También podemos ver que tiene rendimientos por encima del promedio y utiliza un riesgo promedio. Su estilo con un 33% es buscar empresas pequeñas que ofrecen valor y 28% son mixtas entre valor y crecimiento. Podemos ver a Smurfit, First Citizens Bank Shares, Builders First Sources, entre otros. ¿Qué tal el Vanguard de energía o símbolo VDE? También tiene un rating overall de 4 estrellas con rendimientos por encima del promedio y riesgo promedio. La diferencia es que se concentra el 56% en large caps que ofrecen valor y el 100% de estos pertenecen al sector de energía, tales como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources y muchos más. Próximamente, el Vanguard Russell 1000, índice de crecimiento, símbolo VONG, es nuestro primer ETF con un rating overall de 5 estrellas. Tiene super altos rendimientos y mantiene su riesgo promedio con 66% concentrado en large caps de crecimiento. Estoy seguro que reconoce los nombres de Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, a.k.a. Facebook, Google y otros más. También el bien reconocido Vanguard que sigue al S&P 500, símbolo VOO, es otro con 5 estrellas, altos rendimientos y riesgo promedio. Concentra el 40% de empresas large caps con crecimiento y otro 27% es una mezcla entre crecimiento y valor. Algunas de estas son Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon y varias otras más. El Vanguard Russell 2000, símbolo VTWO, ofrece 3 estrellas en el rating overall con rendimientos promedio y un riesgo levemente por encima del promedio. Esto debido a la concentración de 37% en empresas pequeñas, las cuales vienen con mucha incertidumbre, otros 31% en valor y 26% en crecimiento. De esta lista solo reconocí a Eftai Aviation, Applied Industrial, Müller Industries y UFP Industries, las otras no tengo la menor idea quiénes son, son nuevas para mí. El Vanguard índice de crecimiento tiene por símbolo VUG y este ofrece un rating overall de 4 estrellas con rendimientos por encima del promedio pero también riesgo por encima del promedio, 69% de concentración en large caps de crecimiento tales como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, etc. Yo sé que ustedes saben leer. Por último el Vanguard de dividendos de altos rendimientos símbolo VYM y el cual como mencioné anteriormente yo tengo una posición porque me gustó VYM en un principio, porque ofrece un rating de 4 estrellas con rendimientos por encima del promedio y riesgo por debajo del promedio así que dime a quién no le gustan altos rendimientos con bajos riesgos y yo te presento a un apostador. VYM concentra 37% en large caps con valor y otros 32% en large caps mixtos entre valor y crecimiento. Entre ellas te encuentras a Broadcom, JP Morgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Home Depot y muchas otras empresas que yo me encantaría seguir invirtiendo en ellas pero hay un problema. Cuando se hizo el análisis de los rendimientos los papeles cambiaron un poco así que mira esto. Como era de esperarse VYM tiene el rendimiento de dividendo más alto ya que su motivo de existir es ese rendimientos altos le sigue el ETF de energía y luego el de small caps no importa cuál escojas todos pagan trimestralmente o cada tres meses para los que no sepan qué significa la palabra trimestral y todos tienen el mismo ciclo de dividendos en los meses de marzo junio septiembre y diciembre. Donde se cambiaron los muñequitos fue en el crecimiento de dividendos a cinco años donde el banker Russell 2000 se fue arriba seguido por el energía y small caps sin embargo el crecimiento de dividendos a diez años tiene a los small caps en el tope esto debido a unos recortes y aumentos drásticos los cuales dañan los números un poquito pero le sigue VOO o el vanguard del SIP 500 y se mantiene el vanguard Russell 2000 el cual es el único de todos que tiene crecimiento doble dígitos tanto en los cinco como en los diez años también vale la pena analizar cómo le va a cada uno de ellos ver a su rendimiento por el año y podemos ver que el vanguard índice de crecimiento lidera con casi 20% luego el Russell 1000 con 19.73% y VOO SIP 500 con 17.47% ahora bien no tan solo es importante ver los rendimientos también es importante que analices los expense ratios o los gastos que te van a cobrar por invertir en ellos estos son los porcientos que te cobran los que manejan el ETF por hacer el trabajo por ti el costo del SIP 500 es de 0.09% por lo cual todos aquellos que tengan ese porciento de 0.09% o menos es muy bueno es parado así que VOO SIP 500 es el mejor con el costo más pequeño seguido por índice de crecimiento y VYM como puedes ver todos tienen un buen volumen promedio por encima de las 200 mil acciones diarias y en cuanto al beta todo depende de tu estrategia beta de 1 se mueve igual que el mercado o el SIP 500 beta por debajo de 1 significa que no participa mucho lo cual es bueno cuando el mercado se cae cuando baja pero es malo cuando el mercado está en la alza porque no sube igual que todos los demás esto por lo tanto te protege en las caídas pero no te ayuda tanto cuando sube a diferencia un beta sobre 1 significa mucha volatilidad más que el mercado así que cuando el mercado se alce tú vas a subir más que el mercado pero cuando se caiga tú vas a caer más que el mercado por lo tanto te convierte en un pequeño roller coaster como estar en disney la son altas y bajas un poquito extremas solo dependiendo tu estrategia y tu estómago tú vas más o menos decidiendo qué tipo de beta tú quieres quieres un beta alto tienes mucha volatilidad quieres un beta bajo porque quieres ser más conservador bien a mí me gusta hacer este ejercicio porque me demuestra lo que cada etf ha podido lograr en otras palabras todos pueden ser buenos pero cuál es el mejor en porcentaje vg es el mejor con sobre 644 por ciento luego el rossol 1000 y luego el vio s&p 500 y antes que digas pues yo voy a invertir todo mi dinero en vg no tan rápido mostrarte un dato que no pensaste cuánto tiempo le tomó alcanzar eso y qué porcentaje de rendimiento tiene según los años que tiene de incepción explico te aviso que el rossol 1000 sólo lleva 13 años y promedia 41.46 por ciento anualizado este número lo saqué dividiendo el total del porcentaje ganancias entre los años cotizando en bolsa desde que hizo su incepción no así que por si acaso se preguntaron de dónde sabe ese número así fue como lo hice segundo tenemos a vg baja a segundo lugar con 23 años desde su incepción y promedia 27 por ciento y en tercer lugar tenemos a vio s&p 500 con sólo 13 años y promedia 26 puntos 73 por ciento por último es bueno tomar en consideración el turnover eso significa cuán a menudo los manejadores están cambiando las posiciones en corto mientras más alto es el por ciento menos eficaz tiende a ser el tf y más costoso v o s&p 500 tiene porcentaje más bajo con sólo 2% v u g tiene un 5 por ciento y v y m tiene un 6 por ciento para mí todo aquel que esté por debajo del 10 por ciento es bueno bien ahora regresamos al principio voy a cambiar mi posición en v y m y esto lo estaría pensando hacer por vio como puedes ver tiene el mejor puntaje con 6.5 puntos entiendo que estaría recibiendo un recorte yo estaría recibiendo un recorte en el rendimiento de dividendo porque vivo bien pago un 3 por ciento mientras que vio o paga un 1.39 por ciento pero vio o crece el dividendo a mejores promedios no al abres que lo está haciendo vivo a m tiene mejor rendimiento por el año ya que sigue de cerca la cip 500 tiene un costo menor de sólo 0.03 por ciento tiene el turnover más bajo con sólo 2 por ciento y por último promedia 26 por ciento anualizados comparados con el 8 por ciento anualizado de vivo a m en una balanza pierdo un poco de rendimiento ahora en cuestión de flujo de dividendo pero a largo plazo el crecimiento de dividendo lo va a superar me cuesta menos a la inversión y obtengo mejores rendimientos anuales así que dime tú si no vale la pena hacer el cambio ahora te toca a ti estar pendiente de tus inversiones y tomar buenas decisiones yo te veo el domingo con las noticias más calientes el resumen y el plan de inversión por la semana como decimos en investi invierte en ti hasta entonces lindo fin de semana